6 de cada 10 familias mexicanas no cuentan con la capacidad financiera para sobrellevar un confinamiento que se ha nuevamente prolongado hasta el 17 de mayo en municipios sin contagio por COVID-19 y hasta el 30 del mismo mes para el resto, según lo anunciado por la Secretaría de Salud Federal. De cada 10 trabajadores, apenas 4 reportaron la capacidad para mantenerse aislados hasta el 30 de abril, fecha inicial que emitieron las autoridades. Esto según indica la encuesta de seguimiento de los efectos del COVID-19 en el bienestar de los hogares mexicanos, realizada por la Universidad Iberoamericana. Entre los indicadores se encuentran valores como que el 64.4% de la población reporta estar cumpliendo con las medidas de distanciamiento social y resguardo en sus domicilios. Solo 46% de los hogares reportan tener los recursos necesarios para cumplir con esta medida hasta el 30 de abril. Y es que dentro de las causas para no cumplir con las medidas de sana distancia, las más mencionadas se refieren a la necesidad de salir a trabajar o salir a buscar trabajo, con 90.4% de menciones. Y finalmente, el 27.5% de los hogares encuestados reportaron ver afectada la calidad y cantidad de sus alimentos por falta de recursos económicos. Los efectos dentro de las viviendas van de la mano que aquellos que se realizan fuera, tal y como ocurrió con las compras de pánico y su inmediata reacción en la economía. Sí, efectivamente, estas compras de pánico van a provocar una deformación de los precios. Entonces, aquí lo prudente es decirle a las familias que se lo tomen con calma, porque las compras de pánico, además de que elevan la demanda innecesariamente de ciertos productos, a las familias de menos nivel de ingreso, que son los que tienen un consumo más irregular y que compran productos que no son necesarios, pues ellos la van a pasar un poquito más mal por el desabasto que se podría ocasionar. Esperemos que no haya desabasto, pero a final de cuentas, deformación de los precios sí vamos a mirar en los próximos días. Además de las presiones económicas, la incertidumbre derivada por COVID-19 también impacta en la salud mental, seguridad alimentaria de la población y hasta la violencia infantil y de género en una tercera parte de la sociedad, temas que requieren de control y estabilidad interna. Imágenes de Shanitzer queda para Meganoticias, Hugo de la Cruz Sánchez. Gracias. Gracias.